Esta vez de cenar a mí, todos nos preguntamos, ¿guardamos la ropa de invierno, mantenemos la ropa de invierno? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Adri, contigo. Así es, compañeras. Este domingo se reportaron fuertes precipitaciones en todo Lima. Esta madrugada se registró una llovizna en Lima Oeste. La pregunta es, ¿qué va a pasar el día de hoy, mañana? ¿Habrá nuevas precipitaciones? Sí, como ya lo había mencionado, durante estos días estamos con un incremento de vientos en la zona costera. Por lo tanto, tenemos la presencia de estratos, como se pueden ver acá en la imagen. Estos se mantienen durante las primeras horas de la mañana y también incrementa la posibilidad de lloviznas. Como ya lo habías mencionado, durante la madrugada del día de hoy se han registrado lloviznas en la zona de Lima Oeste, en los distritos más cercanos al litoral, específicamente en el Callao, Miraflores. Y también, hacia horas de la tarde, todavía presentamos la posibilidad de presentar lluvia, que a diferencia de la llovizna, es de gota gruesa. Entonces, esta lluvia proviene desde la sierra hacia la costa y todavía presentamos la posibilidad de presentar lluvia de ligera, moderada intensidad, más que todo en los distritos más alejados del mar, en Lima Oeste, que vendría a ser la Molina, Santanita, San Juan de Lurigancho. ¿Las probabilidades es para el día de hoy y mañana? Sí, para el día de hoy y mañana todavía presentamos la probabilidad, tanto de la llovizna durante las primeras horas de la mañana y madrugada, como de la lluvia de ligera, moderada intensidad en horas de la tarde y noche. ¿Estas precipitaciones están relacionadas al fenómeno del niño? No, en sí, estas precipitaciones son parte de la estacionalidad, ya que en primavera presentamos condiciones tanto de invierno como de verano. Las condiciones de invierno vendrían a ser las lloviznas, como lo estamos viendo ahora, y las condiciones de verano vendrían a ser las lluvias que se registró durante el día domingo en la tarde. Ok, mientras nos muestras este mapa, ¿cuál será la temperatura máxima que se podría registrar en Lima? Bueno, Lima el día de hoy ha amanecido alrededor de los 17, 18 grados Celsius y para horas de la tarde, como ya esperamos, la presencia de brillo solar a partir del mediodía podríamos estar esperando temperaturas máximas de 23 a 24 grados Celsius. Perfecto. ¿En el caso de la Sierra Sur? Bueno, en sí, en la Sierra Sur estamos esperando que en los próximos días se registren precipitaciones más intensas, más o menos entre el 9 al 11 de noviembre y también esperamos que se registre un incremento en los vientos en esta región. ¿En el norte de nuestro país también? Bueno, en la Sierra Norte también esperamos, en general esperamos que haya un incremento de precipitaciones en la Sierra Sur, Centro y Norte. Ok, entonces, ¿cómo temperatura máxima para Lima es de 25 grados centígrados, compañeras? No sé si tienen alguna consulta. No, esperemos que todos hayan estado atentos con el pronóstico para los próximos días. Sigan las redes sociales de Cenami que por ahí se va actualizando también la información. Bien, Adriana, gracias. 9 con 6, ¿nos vamos hacia dónde, Pamela? Vamos con nuestro compañero Marcos Matías porque ayer se había informado de la lamentable muerte de Iván... Ah, vamos.